Hola amigos, hoy quería hacer este pequeño video, espero que sea pequeño, porque es una fecha muy especial. Es 11 de mayo y un día como hoy, mi madre, Carmita López Mata, como la conocían muchas personas, está cumpliendo años en el cielo, en la presencia de Jesús. Y es una persona muy especial, los que la conocieron pueden atestiguar eso. Y nos dejó un legado hermosísimo y quería que quienes no la conocieron sepan un poco de quién fue Carmita López. Carmita López nació en Guayaquil, ella, la tengo acá, fue bibliotecaria. Pero lo que quería decirles hoy día es, y como hacerle un homenaje a mi madre, porque gran parte de lo que soy se lo debo a mis padres, especialmente a mi madre. Y ella nos dejó un legado de fe, de trabajo, de generosidad, de empuje, de alegría, pero sobre todo una mujer de fe. Ella se bautizó dos años antes, tal vez, de haber batallado con un cáncer al pulmón, que se nos la llevó prematuramente, así que siempre estará joven en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero fue una persona muy, muy luchadora. Esas personas que uno puede decir, wow, pasó muchas cosas difíciles en su vida, casi desde niña o prácticamente desde niña. Pero eso no impidió que ella sea la líder que fuera, que sea la madre para muchas personas, no solo para las tres hijas que tuvo, de las cuales soy la menora, claro. Y sino que, al contrario, cada dificultad en la vida la impulsaba a llegar a un nivel aún más alto. Y ustedes veían que ella nunca se detuvo, no era una mujer amargada, a pesar de todo lo que le pasó. En fin, fue una persona que llegamos a amar inmensamente. No solo nosotros, los que estuvimos con ella, su familia, sus hijas, sino muchas otras personas más. Porque en el sepelio de ella hubo más de 300 personas. Y yo siempre le decía, mami, tú tienes tus hijas por ahí regadas. Pero es ese legado de la fortaleza espiritual de alguien que, como dije, a pesar de los grandes, porque los problemas ella tuvo desde perder un hijo hasta pasar por un divorcio, quedarse en la calle y salir adelante y estudiar. Ella no terminó su secundaria, le faltó poco. Pero eso no impidió que ella, cuando se separó, se divorció de mi padre, a quien bendigo también y lo quiero mucho, y lo tengo aún aquí en esta tierra. Pero cuando pasó eso, como muchas otras mujeres que no tenían una carrera, tuvo que salir a sobrevivir. Y es impresionante, por eso es que yo digo, cuando las personas se enfrentan a tantos desafíos y salen adelante, eso es lo que hizo mi madre. La madre se preparó, se capacitó y llegó a ser la directora de bibliotecas importantes en la ciudad de Guayaquil, en el Museo Antropológico y en el Banco Central. Es lo que se dice en inglés, self-made woman. Ella se hizo a sí misma por esta fortaleza, por estas ganas de salir adelante, del amor que tuvo a sus tres hijas. Y tuve el privilegio de vivir hasta los 30 años con ella. Así que yo la disfruté muchísimo, por decirlo así, porque en ese tiempo era una rebelde feminista que no pensaba en casarse hasta que llegó mi hermoso esposo, gracias a Dios. Pero todo este tiempo yo pude aprender mucho de ella, de su sabiduría, su generosidad, los consejos. Y recuerdo que ella, de las tantas cosas que me dijo y que nos dejó como legado, ella me dijo, Adriana, el amor no hace sufrir, el verdadero amor no te hace sufrir. Y siempre me quedó esa frase, que entre muchas otras, como les digo, que nos dejó Carmita López su interés, su trabajo, su esfuerzo, pero sobre todo también sus ganas de vivir y de disfrutar de la vida. Ella disfrutaba intensamente de la vida. Era difícil encontrar una persona con el espíritu que tenía ella y la sabiduría que tenía ella y el amor y la generosidad. Entonces todo el mundo se le pegaba. Y fue una mujer extraordinaria. Yo espero pasar ese legado a mi hija, que tiene ahora 19 años, de la confianza, de la buena relación que ella podía tener con las personas. No era psicóloga, pero todos la agarraban como eso, como consejera. Y creo, pues, estar forjando ese tipo de relación también con mi hija. Pero quería hoy, 11 de mayo, hacer ese homenaje a mi bella Carmita López. Creo que tengo aquí unas fotos para que la vean un poco antes. Aquí está. Es una mujer hermosa, sinceramente. Mis padres son maravillosos y además de una inteligencia increíble y de unas ganas y fuerzas de echar para adelante sin que nadie le regale nada, sino que se forjó ella misma. Y le doy gracias a Dios por haber tenido a esa madre. Y miren lo que me hizo Carolina cuando era chiquita, así que yo les deseo también un feliz día de la madre.